muy bien hyundai elantra que está hyundai elantra vamos a revisarlo está llegando porque se está quedando tirado y tiene un problema eléctrico para variar el modelo del auto y vamos a hacer una prueba de consumo de amperaje acaba de llegar el coche vamos a esperar que pase un lapso de unos 30 minutos aquí tenemos la pista amperimétrica la vamos a dejar cambiando ya y después de unos 30 minutos vamos a venir a revisar cuánto hay según la teoría debemos de tener un máximo de 250 miliamperes ahora vamos a checar a ver qué va a ocurrir sale pero también hay que mencionar yo ya lo fui a revisar que quedó tirado le hicieron una adaptación y esa caja si yo no estoy mal o estoy bien es inteligente entonces vamos a checar los datos del elantra vamos a checar el modelo vamos a ver la prueba de consumo porque la batería es nueva chica te quemó de los hijos por favor chica te quemó del modelo la batería es nueva ese panel no se apaga escuchas hay como un suicheo por la que pase el de que pase a veces escucho en ruidos este ambientales los pajaritos y a veces no le prestamos atención pero es que aquí de por si hay hay muchos pajaritos y bueno en los que pasan oíste hay un ruido verdad y hay un ruido para cantaba no creo que no perciba la cámara no lo pegues tanto pero si te fijas mira está apagado el auto pero aquí con la cámara no hay llave y mira a si hicieron esa esta esta corrección y esta adaptación acá pero no se apaga bien vamos a ver qué ocurre vamos a checar vamos a ver qué pasa el tiempo un rato vamos a ver qué pasa el tiempo un rato chécate el modelo que más de las y vamos a esperar unos minutos a ver cuánto tenemos de consumo qué vamos a ponerlo en vamos a cambiarlo pero está se llega a salir fuera del rango está a ponerla acá pueden continuar a esto pero vamos a salir los de acá eso quiere decir ahí está mira que supera los dos amperes los dos mini amperes está de nuevo corriente continua después de unos minutos con todo cerrado el sistema debe de caer en modo slip o sea debe de dormir sí y debemos de reducir el consumo de amperaje y lo tenemos triplicado ya aquí en el motor no oímos ningún ruido ya pasaron 42 minutos y tenemos que checar el tema de fugas aquí habría que ver caídas de voltaje en posibles los muchachos están haciendo pruebas de queda de voltaje al negativo con respecto al motor y al chasis y estamos encontrando también que hay lecturas este erróneas ahorita lo vamos a checar esto se lo voy a mostrar ahora como en este coche yo ya sé que tuvo un problema y quemaron se quemó y quemaron se quemó bueno no quemaron se quemó este portafusibles el de acá abajo de hecho se perciben chasquidos voy a perdón voy a dejar un momento por acá no sé si lo alcanzan a escuchar ahora vamos a hacer algo lo que voy a hacer ahora es sacarle los fusibles a esto y a ver qué ocurre sale vamos a ver qué ocurre voy a quitar estos fusibles y vamos a ver qué qué pasa con esto ahora aquí vemos la lectura cuánto hay ahorita y cuánto tenemos 45 minutos vamos a ir al diagrama de todas maneras y vean ustedes ya se apagó qué fue lo que hicimos acérquense cuánto bajó el consumo de mini amperaje bastante 500 mil amperes cuánto tiene ahorita 113 112 tenía 700 bueno casi 800 y este es el fusible de acá vean donde fue el corto claro sí, sí, ya 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 vieron esa caja es una caja inteligente ahorita lo vamos a ver yo desde la vez pasada que me hablaron para revisar este el antra se quedó tirada el usuario con el auto y lo fui a checar vi el corto vi el problema nada más hice una un auxilio vial lo arrancamos aquí en la ciudad de Campeche estamos trabajando lo arrancamos y ya me di una vuelta un clavado como quieran decirle en Michel ya lo estuve revisando y este y vi que el módulo es inteligente entonces este aquí tenemos el problema es claro ya lo sospechaba que pasó hicieron esa corrección pero lo que había que lo que hay que decirle al cliente que la caja inteligente no sirve no se que tanto fue lo que se haya quemado si entonces ahí tenemos este problema esas son cosas que yo no no hago no no aquí nosotros no tenemos música no tenemos nada son ruidos ambientales la gente que circula la gente que pasa a veces oye la aspiradora del lavadero que tenemos enfrente pero bueno no son cosas que que yo por mi si tuviéramos un lugar cerrado para que no se diga más ruidos era excelente bueno ahí está ahí está ah entonces les decía yo sospeché desde ese momento que lo vi pero ya lo confirmamos entonces bajó el consumo de amperaje después de casi 50 minutos bajó el consumo de amperaje que pasaría si abrimos una puerta a ver abre una puerta jose abrela abrela prende alguna luz techo nada a ver prende el intermitente no prende no debería prender el intermitente ese va a ser un problema ahí no prendió absolutamente nada y debería de prender el intermitente se apagó completamente mira era menudo problema a ver qué es lo que hicieron allá y bueno vamos a ver qué ocurre a ver qué pasa es el caso que tenemos ahorita bueno vamos a checar ahorita lo del asunto de las tierras muy bien ya pasaron ya casi 20 minutos y ahí está vamos a ver cuánto tenemos vamos a volverlo a abrir ponemos 0 0 ponemos vamos a checarlo 22 está reviviendo bien el consumo vamos a medirlo en el positivo lo ponemos a 0 y lo vamos a meter acá en estos en este de acá ahí está y lo tenemos en 17 también ahí está 19 20 ahí está muy bien ya encontramos el problema aquí está así ya no se nos va a descargar esta nave eso se lo pusieron porque tuvimos un corto yo no se lo puse ahorita que abro ya la puerta se vuelve a activar pero ya el consumo bajó hay que esperar como está el consumo entonces voy a checar donde está esa conexión muy bien entonces el problema con el que se enfrentó el que vio el primero la quemazón que recibió que fue la parte de aquí abajo si ¿cuánto? ok si porque están prendidos los focos de arriba los focos del techo y está consumiendo porque abrí la puerta muy bien entonces solamente me inquieta este positivo que está acá que es un positivo más grueso bueno pero ya mañana lo voy a checar ya está detonando un positivo constante entonces debería haber una señal acá en este de acá deberíamos de tener una señal pero este va para acá aquí no entiendo esto bueno vamos a ver que sucede bueno ok otra vez cambiamos ahorita un poquito me está preguntando ahorita el miguel por el switch este y creo que aquí fue el corto miguel porque es lo que no tiene lo que pasa es que como nosotros no vimos el corto es más problemático porque porque ya lo trabajaron entonces el técnico el maestro que lo compuso que lo reparó se encontró con todo este problema ¿me entiendes? sí tuvo que quebrarse la cabeza para ver qué estaba pasando ahí y poder hacer la la reparación pertinente entonces mira aquí viene el punto entonces nosotros aquí estamos trabajando en qué pin queda el cable número 3 el cable blanco el 3 en el 3 en el 3 queda ¿no? sí el cable blanco bueno esta es la caja esta es la caja de fusiles lo que tú no estás viendo es esto esto es para hacer una se hace como un tipo de programación cuando se antes de entregar al cliente y después de entregar al cliente se le pone acá allá vi las especificaciones aquí es como para que se ponga en el tipo demo el coche por decir ok aquí aquí esto esto aquí te dice IP puede ser ignition power no entiendo qué quiere decir pero aquí me dice IP de front va hacia el frente entonces tengo tres tres pines estamos viendo que tenemos un problema de consumo de amperaje en el cable blanco van el número tres no a ver tomar una foto y trae trae para que veamos el pin van el número de cable blanco entonces tenemos alimentado uno y dos que es azul y el dos es rojo el dos es rojo perfecto entonces como sabemos que estamos correctamente en el en el en esto bueno porque aquí encontramos nosotros en este lado aquí está uno de siete IP de dónde está el IP de acá aquí está aquí a ver para que se vea aquí aquí acá está IP de a ver vamos a vamos a sacar esto para que voy moviendo el curso pero no sé si se ve ahí está el curso por acá pero aquí aquí está el IP de entonces acá ya lo encontramos ya lo encontramos antes de hacer una prueba o quemar porque son cosas delicadas quiere decir que es una alimentación de la caja si ahora bien porque estamos teniendo este problema aquí con relación a este como se llama al consumo de amperaje eso es muy 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 interesante efectivamente aquí está aquí lo tenemos que sería este tercero este tercero regresarlo Miguel gracias aquí está que sería este azul rojo blanco este le queda conectado acá este es el IP de hecho ahí lo dice lo dice ahí lo dice de front ahí lo está diciendo ok sale muy bien vamos a ir acá y vemos que aquí tenemos una una alimentación esto esto nos está nos está diciendo nos está informando que ese cable va a controlar va a alimentar todo esto ahora vamos a ver porque tenemos el problema de consumo y ver porque no está alimentado entonces nos vamos a regresar acá aquí ya sabemos que es una alimentación y tiene que estar alimentado para que todo esto funcione tenemos que ver que entre en modo sueño no y nos vamos a regresar al diagrama número uno este de acá ese fue el que nosotros estábamos checando el de acá no muy bien ok aquí abro 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 y aquí tengo el azul aquí va y aquí me da el rojo y aquí me da el cable blanco que va a ser un positivo constante ahí está ya lo tenemos es un positivo constante ahora vamos a checar nuestro consumo de ampera vamos en el programa de Mitchell y vámonos a checar un auto por este lado Hyundai un Elantra muy bien vamos a checar el Elantra ok aquí por ahí pueden contactar al ingeniero Eduardo César Ortega lo que me gusta aquí de esta página online que podemos traducirla si al español en Google la traduce y bueno nos queda en español bien entonces les decía con el ingeniero Eduardo César Ortega pueden checar los accesos en la descripción vean la descripción les voy a dejar su número de teléfono y ahí ustedes pueden pueden gestionar usuarios para este tipo de programas muy bien vamos a checar este Hyundai Elantra modelo 2015 y necesito ver las líneas de corriente entonces tenemos que ir a Power Distribution aquí para que nosotros podamos ver ver dónde está este todo este relajo verá vámonos a diagramas de cableado y vamos a buscar en el diagrama de cableado y aquí en Power Distribution en distribución de poder voy a voy a checarme la cajilla aquí abajo voy a minimizar esta hay dos cajas hay una más chica y una más grande es para 1.8 y 2.0 y esta es la caja que según la imagen es la más parecida así que voy a abrir ese primer bloque que es el que está acá y aquí aquí voy a encontrar la parte de la batería y esto me dice que son estas líneas que alimentan hasta acá a mí me interesa mucho checar lo que alimenta esta caja porque de esta caja que es la que va en el vano del motor me va a alimentar la caja la Smart Juction Box esta de acá son tres cables que tiene uno blanco que apenas si se ve así lo veo acá apenas si lo podemos ver uno rojo el que está acá no sé por qué no lo puedo marcar normalmente Mitchell me deja marcarlo pero bueno ahí está lo mejor no lo encontramos ahí pero es este entonces me dice que este está en el diagrama 4D7 y en el 5D7 así los tengo que buscar vamos a bajar un poquito y vamos a encontrar la otra línea de los tres cables que tenía yo que buscar acuérdense que es el conector IPD Front que tiene tres conectores tiene uno azul uno rojo y uno blanco el problema que teníamos en el blanco no teníamos la alimentación y teníamos conectado ese relevador entonces este me dice que está en el diagrama 6D7 aquí está 6D7 entonces este tiene positivo es un positivo constante ya que viene de la alimentación de aquí entonces yo voy a hacerle caso a ok permítanme a este tengo que buscar el diagrama el diagrama 4D7 de la Smart Juction Box muy bien vamos a minimizar aquí poner la imagen vamos a minimizar vamos a abrir el segundo diagrama ok vamos a abrir la pantalla y voy a buscar acá aquí esto esto si lo buscamos reitero los links para estos programas pueden checarlo con el ingeniero Eduardo César Ortega o en la descripción voy a dejar su número telefónico checa la descripción él está en los grupos de Telegram de mecánica práctica aplicada muy bien aquí nos están mencionando que tenemos el Ignition Suite el Smart Key la llave inteligente si y vamos acá aquí nos dice Smart Juction Box aquí está aquí está Off Dash bien ahí está ya tenemos luz aquí viene del 1 de 7 aquí nos dice 1 de 7 White aquí nos dice y aquí está la clave de cómo lo vamos a encontrar como sea que me estoy refiriendo con estas siglas IP de White vamos a abrirlo un poquito más voy a poner pausa porque me están hablando perfecto entonces aquí vamos con el cable voy a minimizar esto es lo que el cable blanco alimenta nos está diciendo que entra en la tercera entrada cable blanco y lo que nosotros vamos a encontrar aquí está entonces que es lo que yo quiero saber o para qué me sirve esta información fácil aquí puedo ver y puedo asegurarme que este cable me da un positivo constante aquí está no me viene el arnés este como yo quisiera la foto del arnés para que yo lo vea y así lo vamos a conectar y todo pero me fijé que en la tapa me traía esta esta letrita IPD no sé qué quiere decir el IP ahí sí se los debo pero sí sí me fijé que decía este IPD front entonces este positivo es constante aquí al tablero de fusibles eso qué me dice bueno aquí vamos a ir a a ver al primero que creo que el primero es este señor si no estoy mal a ver 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 acá ok acá muy bien aquí muy bien de qué me va a servir esto bueno les vuelvo a explicar ok para no hacer una quemazón señores para no hacer una quemazón para no quemar nada ya que la caja es inteligente entonces no podemos hacer conexiones por hacer siempre hay un poco de temor con lo que se hace verdad es un poco de riesgo creo que es parte del trabajo del mecánico del técnico pero pues bueno entonces les explico esa es la batería esto es el negativo negativo haz de tierra y aquí vemos las alimentaciones que va soltando este en el borne positivo va un tablero de fusibles esto es lo que alimenta no lo voy a tocar lo que me interesa es esto ver que este llega acá y llega todo este tablero de fusibles como un corto no tenemos alimentación ok y aquí estamos en el auto aquí ahorita estamos me está diciendo Miguel que me dio voltaje aquí el asunto no es el voltaje aquí el asunto es el amperaje mira ve lo que voy a hacer agarra acá vamos a desconectar el cable si primero voy a voy a poner el power pro si es diferente el voltaje a la intensidad ahí está y aquí están tomando positivo los tres tienen positivo 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 y positivo si entonces aquí primero quiero saber si es una tierra controlada o algo yo ya vi que no el diagrama me dice que no yo desconecto si si yo acá lo pongo ahorita se empieza a caer a caer a caer a caer hasta que me marque una tierra pero aquí tengo positivo positivo ahora este de acá velo ve como va cayendo ve como va cayendo ve como va cayendo ve como va cayendo viste como va cayendo lo están tomando de cable 16 acá del del conector dlc ya cayó ve como va cayendo porque se va metiendo una tierra no está aterrizado que voy a hacer bueno lo que yo voy a hacer ahorita es tomar negativo y le voy a poner una prueba de intensidad aquí está si yo le pongo la prueba de intensidad ahorita está configurado para 5 5 amperes le pongo aquí prende el azul prende el rojo fíjate y voltaje se me va a caer porque no hace rato medimos tierra o sea hacía así correcto pero esto es voltaje ahora yo quiero saber si si tiene voltaje no tiene ahora como sé si tiene una buena tierra entonces necesito meter una lámpara de consumo que hago pues es sencillo si yo veo que me está marcando la tierra entonces lo meto no prendió lista me foco no prende entonces entonces si yo meto el multímetro si yo meto el multímetro me va a dar 12 me puede dar este puedes hacer tu prueba positivo positivo y negativo positivo pero no te va a dar la intensidad te va a dar un voltaje si entonces que es lo que que es lo que a mi no me gusta bueno tenemos el problema del consumo le pusieron también un relevador y le pusieron acá un fusible y hacía que el relevador se mantenga dándole corriente a eso pero cruzaba dos positivos y lo mantenía encendido todo el tiempo entonces el asunto ahorita aquí es que se quemó el lo que va acá el switch que lleva aquí se quemó y el asunto aquí es que este cable que viene del del bloque de fusibles no tiene alimentación si entonces si yo lo conecto regresa mágicamente la alimentación porque regresa acá si ese cable lo agarraran se agarraran en la red me va a generar un corto o puede generar un corto inclusive acá está mal tomado aquí que fue lo que pasó entonces yo necesito saber ese cable posiblemente esté dañado internamente posiblemente no sirva está si yo lo pego acá pero cuál es cuál es alimentación esto esto es lo que no me gusta si correcto entonces si esto lo mantiene alimentado quiere decir que el cable se puede mantener alimentado tendríamos que encontrarlo en el tablero de fusibles que está en el vano del motor me entiendes correcto entonces no es lo mismo polaridad voltaje que amperaje vale y aquí ya encontramos el problema quizás no ascendemos a una categoría de que atendemos vehículos de gama alta claro pero creo que nos esforzamos en tratar de encontrar las diferentes problemáticas que se presentan y una de ellas es que ahorita este auto engañó tanto a mi amigo Mike como a mi amigo José que sucede con la misma prueba de voltaje muéstrales el voltaje que tienes allá por favor con este voltaje nos engañó muestra de dónde lo estás agarrando estoy agarrando del arnés de acá el cable blanco de este y este voltaje que tenemos 0.5 ya otra cosa cuando nosotros querramos revisar un problema es importante aislarlo o sea no no podemos revisar todo ahí está el eso es el lavadero de ahí luego me dice si tiene mucho ruido pero pues bueno esa es la chamba el lavadero no podemos nosotros este revisar todo de modo general el cliente dice oye pero si yo lo estoy revisando este cómo está esto cómo está el otro no por qué porque tenemos que nosotros que concentrar en lo que vamos a hacer en la parte exacta que queremos revisar y dónde está si me pongo a revisar todo de manera general no voy a terminar entonces tengo que identificar el componente y como que lo aíslo ok bien aquí le voy a mostrar el problema acá jose miren lo que hice ahorita es tratar de buscar en la caja de fusiles esta que está acá el cable que sale hacia la caja inteligente la smart induction box y aquí miren cómo cae como que viene ahí está y se va ahí está pero les voy a decir por qué les voy a decir por qué si lo hago acá miren miren si lo muevo a ver por acá ahí está ¿cuánto marca ahí? 0.33 ok el punto es a ver aquí este es el otro ahí está 0.2 aquí está abajo aquí aquí abajo ¿ya? aquí estoy midiendo acá aquí 0.2 aquí está ahora vean hubo un cortocircuito vamos a ver acá voy a checar mi imposible de punta a punta de punta ¿cuánto hay acá? 0.2 acá vean el problema aquí está ¿ah? ahí está ¿eh? chécale ya por favor chécale ahorita que yo pegue a la punta me dice voltaje o no ¿hay o no hay? sí hay hay voltaje 12 voltios ahora necesitamos ver que no se caiga ¿eh? mándale para allá ahí está ahí está 12 voltios 12 voltios lo que vamos a hacer ahorita ahí es ahora la prueba de consumo con la lámpara ¿sí? ¿por qué? para asegurarnos que no se caiga la línea lo único que voy a hacer es puentear el fusible ¿qué fue lo que pasó? me imagino que con el corto se voló el fusible pero no lo pudieron identificar porque no sabían de dónde vendió el cable entonces vamos a hacer la prueba de consumo ya no me voy a puentear el fusible y ustedes van a hacer la prueba de consumo aquí ponle pausa y llegan a prueba de consumo cuando se prenda la lámpara la luz si no no va a prender porque por el consumo se cae en el dispositivo ¿ya? ya ¿laven ahí? sí ahí está ¿qué hay? sí ahí está ¿cuánto hay? y aquí me aseguro que no haya corto el Power Pro tiene un un short probador de corto un short circuit ahí está y aquí me aseguro ¿cuánto tenemos de voltaje? 12 ahí está este es el problema no hay corto sino que se voló por el corto aquí tenemos el problema muy bien vamos a hacer la reparación bueno aquí aunque la reparación de acá debería de ser el cambio de toda esta placa que no tenemos y que lógicamente me imagino que debe ser en la Gen Z ¿no? y costosa además y me imagino bueno vamos a ver aquí qué hacemos ahorita pendiente ya es para que me alimenta el blanco que vaya esta la vamos a checar dale ahora ya bueno vamos a vamos a cambiar la configuración a la baja listo a ver ponlo en el positivo listo ahí está ya ahí tenemos un buen positivo vamos a ver ahora qué sucede dale a ver aguántame entonces ahorita le quitamos todo lo que le habían puesto te voy a forrar este cable y ahorita lo voy a conectar porque ya encontramos el problema y ya medimos con una lámpara de consumo que este que el positivo no se cae entonces ya lo vamos a conectar sin mayor problema algún te lo vamos a conectar vamos a quitar esto y voy a checar cuánto tiene de consumo para checar el consumo de amperaje del del acumulador de lo que se le consume el acumulador lo que el auto consume el acumulador ya está conectado ahora vamos a a esperar ahí está punto 11 punto 11 porque se perdieron las luces del techo voy a apagarlas cuando hay 42 42 ahí está ahí está ya no le quitamos ese embrujo ya no vemos esta parte que se mantiene encendida y que tronaba ya no y vamos a ver si funciona ya no ya no perfecto 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 muy bien vamos a cerrar la puerta ahí está ahí está y vamos a ver su comportamiento lo vamos a arrancar lo vamos a parar y a ver su comportamiento teníamos más de llegamos a tener casi 700 miliamperes ¿verdad? sí luego también 2.5 amperes hoy ya tenemos 0.23 12 va bajando ahí está lo acabamos de cerrar ahí está bueno estamos bien vamos a ver cuánto préstame el multímetro vamos a checar cuánto hay de consumo de que haya de voltaje en este hombre vamos a verlo ya ya estamos armando lo que es el elantra ya estoy checando ahorita voy a checar este BCM donde tengo comunicación y no ya estamos terminando ya estamos haciendo la última verificación ya tengo arrancó el motor ahorita y está bueno hasta ahorita vamos bien y está de primero se nos prendió todo apagamos volvemos a arrancar apagamos volvemos a arrancar solo fue apagando todo y bueno ahí estamos aquí está lo estamos probando ahorita un clima y todo ahorita que llegue voy a hacer la prueba este de 30 minutos para checar el consumo la fuga de amperaje la fuga de voltaje a ver si cómo está el consumo cuando se detiene el auto a ver que no quede nada prendido detectamos varios problemas tablero de fusibles cablería y los luces del habitáculo del interior pero ya está solucionado también todo eso estamos haciendo la prueba final tenemos 175 amperes en corriente continua mini amperes de consumo estamos llegando de probar el auto chequen el tiempo por favor qué hora son y vamos a esperar unos minutos a ver ahí está pon el cronómetro vamos a prender un cronómetro y a ver cuánto tiempo nos lleva 170 ahí está bien ahí está bien 170 mini amperes inclusive está ahí está vamos a ponerle el cronómetro toma y ahora vamos a esperar vamos a dejar la pinza y vamos a esperar 20 minutos es lo que dice en la ficha técnica vamos a esperar 20 minutos a ver qué ocurre y vamos observando cómo funciona pero de entrada ya tenemos 180 que está por debajo cuál fue la lectura inicial como 700 750 vamos a ponerle como 750 ahí está la lectura inicial para empezar ya le quitamos encima pone tu 500 500 ya le quitamos 500 mini amperes dentro de la teoría son 250 estamos en rango ahora hay que esperar que entren 20 minutos en modo slip y bueno vamos a ver vamos a medir el tiempo la pinza en perimétrica nos está indicando el consumo que tiene el auto ahora está completamente cerrado haz de cuenta que estamos llegando del trabajo de donde sea y cerramos el auto este consumo no es el voltaje es lo que todos los sistemas del auto están consumiendo en el primer video estaba casi en un amperio tenía 700 arriba de 750 vamos a poner 750 aquí estamos haciendo la prueba y ahorita ya tenemos 5 minutos y tenemos 190 o sea es amplio la reducción del consumo debido a las correcciones eléctricas que se hizo ahora vamos a esperar una suma de 20 minutos aproximadamente y vamos a ver en cuanto queda esto y les vuelvo a enviar videos ahora vamos a medir tiempo 20 minutos lo que marca según la carta de diagnóstico que es después de a los 20 minutos el vehículo entra en modo slip o modo sueño quiere decir que los módulos se alcanzan a dormir muy bien ya estamos 20 minutos vamos a medir nuestro consumo de amperaje y son 69 amperes aquí está aquí está mili mini amperes ¿no? mini amperes ahí está ahí está 71 muy bien eso nos dice que es un éxito total y rotundo lo que hicimos listo el coche está listo para para seguir rodando si abrimos la puerta entonces va a incrementar el consumo abre la puerta porque se despiertan los módulos ahí está ciérralo 2.4 se prendieron los focos si tenemos que esperar un momento que apaguen los focos interiores del techo ¿están perdidos todavía? si vamos a esperar que apaguen aquí ya rompimos el ciclo de los 20 minutos pero ya lo probamos nosotros bueno vamos a arrancarlo después de que estuvo el fin de semana parado pero para empezar ya quitaron los seguros eléctricamente no cierra cierra para que lo quitase con el eléctrico la brisa con la llave entran no accionaban porque se descargaba la batería ahora vamos a ver cómo arranca vale todo está prendido adentro espérate tenemos tablero ya prende cuando conectas el switch ¿verdad? el tablero el del clima agárralo ese ya prende desconectamos el switch ya apaga no oímos ya chasquidos ni un ruido extraño así debe trabajar vale vamos a arrancarlo listo listo problema solucionado problema de alto consumo solucionado listo ahí está excelente bueno ahí está cuidado el antra 2015 está listo está solucionado ya quedó aquí estamos la pinzita ya la pusimos en 2 en 2 amperios y vemos que sea DC ponemos el 0 y vamos a ver qué ocurre después de 20 minutos ahí está la lectura éxito total y rotundo ahí está más bajo más bajo más bajo así ahí está éxito total y rotundo excelente trabajo muy bien muchachos vámonos like quesito así y y y y y Gracias.